Resta la pelota violentamente Federico Pintado, con golpe de cabeza devuelve Gabriel, la corre a buscar Cerrón, le dio la pelota Pintado, Pintado a Facundo, Facundo Sosa busca a Gorgoroso, vino a Gorgoroso, se mete Igor, la lleva Gorgoroso, se viene Gorgoroso, le mete la pelota al medio, la pide, la pide, la pide Nicolás, le dieron a Rossi, la pide Nicolás, pelota que vino para Pintado abierto por la derecha, se abrió demasiado, viene a ayudar Cerrón, la va llevando Nicolás Pintado, va a colocar la pelota al medio, la lleva, le colocó la pelota al medio a Rossi, gran pase, Rossi giró, Acelo, hizo centro, entró Dula, la bajó ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tacuarembó! ¡Dula! La mató con el pecho, la dejó deslizar por la pierna derecha y le pegó de empeine abajo, a los 42 minutos de juego, este centro delantero goleador que tiene el conjunto Tacuarembó, El morocho brasileño Dula, decreta la apertura del score, un golazo al estirpe de los más grandes, centro Fobal, bajándola de pecho, dejándola correr, mirando el arco y tirándola abajo, contra el caño derecho, gana Tacuarembó por 1 a 0, Dula, autor del gol. En un partido extraño, parejo, en donde no se habían generado opciones claras, Tacuarembó, genera la primer clara en el ocaso del primer tiempo, se juntan pintados, Rossi y Douglas, muy bien Rossi, para mí la figura del equipo rojo y blanco, En esta primera parte, con una gran tranquilidad, hizo un enganche hacia adentro, buscó el centro y con mayor tranquilidad, aún Dula, Bentancur, la mató de pecho, la puso con cara interna, del pie derecho abajo y contra el palo izquierdo del guardameta, Tacuarembó golpea primero, le gana 1 a 0, Rampla. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Daniel López Moroy. Daniel López Moroy.